bueno pues yo soy a frankie lópez hoy les voy a presentar este excelente lugar por primera vez de venta aquí en jesús maría a pie de carretera para que lo vean está excelente lugar para para bodegas oficinas y 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